So, let's practice your spelling ability, ¿ok? We're going to be playing this spelling bee. So, let me know, ¿pueden ver aquí esta imagen de spelling bee y la abejita? Sí. Bien. Entonces, voy a desactivar mi cámara para agilizar esto y les voy a ir mostrando, ¿qué les parece? Entonces, ustedes son los que van a deletrear, ¿sí? Las imágenes que yo les vaya mostrando. Así que les voy a pedir, por favor, que estén atentos a la pantalla. Permítanme compartirles esto. A ver, un segundo, por favor. ¿Me indican, por favor, cuando ya les aparezca compartido? A ver, un segundo, por favor, que estén atentos a la pantalla. Here. Spell the word. Mat. M-M-A-M-A-C. Perfect. Mat. Now, spell. Very good, kids. Okay, let's continue with other two kids. Hello. Ready? Can you spell the word cat? Cat. C-A-T. Cat. Perfect. Perfect. Very good. Please spell the word hat. Hat. H-A-T. H-A-T. Excellent. Now we have this picture. Can you spell it? Pat. Can you spell it? Pat. Pat. E-C-A-T. C-A-T. Okay, good. P-A-C-K. Next image. Can you spell it? Is next. P-A-C-K. S-N-A-C-K. Is next. Very good. Now we have another picture. Can you say it? Spell it. Cap. Cap. C-I-A-T. Cap. Correct. C-A-T. C-A-T. Map. M-A-T. Map. Great. H-O-T. 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 Perfect. Perfect. C-A-T. C-A-T. I-O-T. C-A-T. Very good. F-A-T. Now this image. S-A-T. C-A-T. U-A-T. C-A-T. That's it. Very good. T-A-T. C-A-T. Excellent, hot, good. Next, heart. H-O-T, heart. Good. Good. Bed, D, E, D, bed. Perfect. Next, N, E, D. T, next. Exactly, good. Red. W-E, D, red. Good. Way to go. Good. Next word. Pen. E, E, N, pen. Excellent, pen. Next word. Ten. 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 Very good. Ten. 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 ен. Thank you. Good. Now we have this picture. Great. Very good. Rock. R-U-G. Rock. Excellent. Kit. K-I-T. Kit. There you go. Next. Yeah, we're done. Oh, you're done. Okay. Let me stop sharing this. Yes. Congratulations, Kit. You can spell very well. Díganme, ¿les gustó de letrear? ¿Les gustó el spelling B? Yes. Yes. What word is difficult for you? What word is difficult for you? No? No word is difficult for you? You have one. Or, all are easy. Easy words to spell. Do you have an easy word? No? Okay. I hope you enjoyed this session. Okay. Muchas gracias a las mises. No sé si quisieran comentar algo. Los chiquitines o las maestras. Sí. 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 Podríamos reprogramar entonces las actividades pendientes, ¿no? Sí. Para que se interactúe con el otro colegio. Uh-huh. Okay. Perfect. Queda reagendado para ya, para otra ocasión. A través de las dinas y clases de línea. Muchas gracias. Pues una disculpa por la decisión fallida. Pero bueno. Al menos escuchamos a los chiquitines de letrear. Gracias. And hasta luego. See you. Bye. Bye. See you. Bye.